...de diversas obras para la provincia, para Lima Provincias, y los decretos de urgencia que trata sobre certificación medioambiental. Bienvenido, señor, gracias por estar con nosotros. No, Raúl, muy buenos días. Patricia, Ricardo, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Buenos días. Antes de conversar sobre su evaluación, el encuentro con los ministros y estos planteamientos interesantes del conjunto de los presidentes regionales con respecto a los decretos de urgencia, quiero preguntarle un poco cómo recibe usted Lima Provincias, y que de alguna manera ha habido una alternancia, ¿no es cierto?, se ha pasado del norte al sur de Lima Provincias, en lo que se refiere, pues, de Huacho a Lunahuana. Y que es la dificultad, entiendo, todavía persistente, ¿no es cierto?, cómo trabajar con Lima Provincias siendo tan extensa y finalmente separada por Lima Metropolitana, digamos, por Lima Central. ¿Qué ha encontrado usted? ¿Hay una mayor articulación entre estas... Bueno, tenemos una, don Raúl, una geografía muy compleja, ¿no es provincia, 128 distritos? Es interesantísimo. Es compleja la geografía, pero una de las políticas nuestras es la de trabajar articuladamente con los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales. Hemos encontrado un gobierno con ciertas deficiencias, como muchos gobiernos regionales, pero hay que mirar al futuro, hay que mirar qué cosas buenas se pueden trabajar. Y prueba de ello, por ejemplo, es que en menos de seis semanas, en un trabajo coordinado con los alcaldes provinciales y distritales, hemos instalado las escuelas deportivas de fútbol y de vole. Desde este sábado, en los 128 distritos, los niños tienen un profesor de fútbol y de vole financiado por el gobierno regional. Quienes nos ayudaron a escribir a los niños fueron los alcaldes distritales y los provinciales. Tenemos 14.000 niños que durante los cuatro años de nuestro gobierno regional van a poder practicar el deporte de fútbol y vole. Y esperemos en los próximos meses instalar las escuelas de teatro, de música, de pintura y de otras disciplinas deportivas. Y esto demuestra que mediante una coordinación permanente se puede gobernar la región. ¿Qué me interesa? Descentralizar el gobierno regional. Me interesa tener funcionarios en cada una de las provincias, que los problemas que tenga cada ciudadano, ya sea en Yahuño, en Cante, en Ollón, en Huarochirí, se puedan solucionar en sus propias provincias. Claro, es muy interesante lo que usted dice, pero sin embargo, las necesidades también fortísimas son, sobre todo, infraestructura. ¿No es cierto? Ya he estado preguntando al anterior presidente, y lo haré con usted también, permanentemente voy a las carreteras, la carretera canta, en fin. Tenemos que, por eso le pregunto, proyectos de articulación de las mismas provincias. Bueno, ahora estamos trabajando con el gobierno nacional, hay una buena relación con la gente del Ministerio de Transportes, la carretera Lima-Canta-Guayá y Cerro de Pasco, en un trabajo coordinado con... ¿Están avanzando algo? Porque eso lleva años sin que se haya encontrado una solución, y es una carretera clave para poder, justamente, alternar con la carretera. Y un gran potencial turístico y muchos recursos. Nosotros confiamos en los funcionarios del Ministerio de Transportes en los siguientes plazos. Ellos nos han mencionado que el 15 de marzo entregan el expediente técnico terminado de esta carretera, será aprobado en los próximos 15 días, quiere decir que a fines de marzo, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y la primera semana de abril, o durante la segunda o tercera semana, en el peor de los casos, se debe ya entregar la licitación. Creemos en ello, ¿por qué? Porque lo que usted expresa es cierto, hay una incomodidad en la población de ofrecimiento de años, la gente hace unas semanas atrás quiso bloquear las vías, hablé con ellos y le dije, vamos a confiar en la palabra de los funcionarios, no tenemos que ir con medidas de fuerza. Confiemos en ello, el plazo que nos hemos puesto todos es el 30 de abril, ya con resultados puntuales para mejorar esta vía, como la otra vía también Guaralaco-Cerro de Pasco, que ya se concesionó y se viene trabajando, un poco lento, están trabajando los concesionarios, pero ya se viene asfaltando y la otra carretera es Río Seco-Sayán-Churín-Oyón, que ya se está trabajando Churín-Oyón, falta el primer tramo. Estas vías son importantes porque nos llevarían a conectarnos con Cerro de Pasco, con Huánuco y llegaríamos hasta la frontera con Brasil. En esta elección va a haber por primera vez representantes en el Congreso de Lima Provincias. ¿Hay algún nivel de coordinación con los candidatos y el gobierno regional? ¿Hay por lo menos alguna articulación de propuestas que merecerían un apoyo en el Congreso que a usted le interesara que llevar a alguna bancada específica o cualquier bancada? Fíjense, nosotros tenemos creo que una gran oportunidad que la voz de los habitantes de las nueve provincias sea escuchada en el Congreso y es un logro extraordinario de la gente que vivimos en la región de Lima. Ahora hay diferentes candidatos, muy buenos ellos, con muchas perspectivas. En el caso nuestro, como Patria Joven, hemos dejado nosotros en libertad a nuestros partidarios para que puedan decidir a quién apoyar. ¿Por qué? Porque en una segunda vuelta en la cual participamos recibimos el apoyo de muchas agrupaciones políticas y prefiero mantener un ambiente de paz y de armonía en la región y por eso es que nos mantenemos en la posición. ¿Conoce usted las propuestas de los candidatos de Lima Provincia? Bueno, recién estamos conociendo a los candidatos, no he tenido la oportunidad de dialogar con todos ellos, pero hay candidatos que compitieron conmigo a la presidencia regional que hoy están postulando al Congreso como don Andrés Tello, Miguel Ángel, Menela Junco y Gonzalo Aguirre, y otros candidatos más. Hay candidatos de talento que esperemos que la voz de la gente que está en la región sea escuchada en los próximos, a partir de julio hacia adelante, cuando asumen el cargo. Eso esperamos. Y respecto a este proyecto de la construcción de un penal piloto en Guaral, que justamente estaba dentro de estos decretos legislativos 001 y 002 que le buscaba dar facilidades a los proyectos. El tema es bastante serio. El día lunes nos reunimos con los ministros de Estado, estuvo la ministra de Justicia y en uno de los puntos de este decreto, en el punto 3, la concesión de un penal en la región Lima. Pero acá hay un tema serio. Hay tres penales en la región. Los tres penales están con una sobrepoblación. Por ejemplo, en el Cañete fue construido, el que está en Cantera, conocido como el nombre de Cantera, tiene capacidad para 700 reos y está superando los mil internos. Y pasa lo mismo en otras provincias, como en Aucayama, en Guaral y como en Carquira, en Huacho. La gente hoy no quiere la construcción de más penales porque hay un problema serio del índice de asaltos y de robos. Entonces, yo le planteé a la ministra que se considere ello porque va a traer un problema social. La gente en Guaral no va a permitir la construcción o la ampliación de otro penal. Por lo tanto, que tienen que reconsiderar ello porque, les digo, va a traer un problema serio. Ya la experiencia que tenemos con tener tres penales no es nada bueno para la región Lima y le pido a la ministra que pueda tomar cartas en el asunto para no tener problemas mayores con la población. ¿Pero estuvo usted en el Consejo de Ministros allá? Ayer estuvimos. ¿Y se tocó este tema? Ayer tocamos, yo agradezco al Presidente de la República por permitirnos dialogar en el Consejo de Ministros, unos temas que preocupan. En el caso del Sur, después del terremoto, se aprobó la construcción del hospital para la provincia de Cañete. For Sur aprobó 75 millones y dispuso 2.100.000 para hacer el expediente. Trabajamos el expediente. Ya la región terminó el expediente. ¿Y ahora cuál es la respuesta? Que no hay dinero para el hospital. ¿Y los 73 millones no están? Exacto. Entonces, causa incomodidad en los hermanos de Cañete y de Yauyos. El Presidente García nos ha respondido que en una semana él va a tener una respuesta formal al tema. Y por ello nos alegra. Porque no podemos estar causando o llevando una expectativa como se dio hace dos años atrás, que se construyera el hospital para la provincia de Cañete y los hermanos de Yauyos. Y hoy nos responden que no hay dinero, es una gran preocupación y causa mucha incomodidad. Ese fue uno de los temas cuando tocamos con el Presidente. Y el otro tema es, se logró en el Sur también la ley que crea la Universidad de la provincia de Cañete. Pero ya tenemos 800 niños, 800 jóvenes en la PRE, pero nos falta el documento que pueda entregar el Ministro de Educación, el Ministro de Educación, para convocar el examen de admisión. El Ministro nos va a recibir hoy a las 11.30 de la mañana y esperemos que pueda haber grupo blanco. El gobierno de la universidad ya está en la PRE. No, no, ya está la ley, la ley se aprobó. Hace un año se aprobó la ley, la ley que crea la Universidad de la provincia de Cañete. Ya tenemos la ley, tenemos 17 hectáreas para la ciudad universitaria, tenemos ya las áreas construidas, pero hay que avanzar, porque cada día que no se consolide la universidad, es jóvenes que no se van a poder educar. Presidente, señor Presidente de la Región de Lima Provincias, Javier Alvarado González del Valle. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.